La prima no tiene código. Cinco, le dicen cinco, sin códigos. Sí, pero contame qué te pasó cuando no te salvó. ¿Pero por qué te voy a salvarla? No, señora, aquí se vive con una adrenalina muy tremenda. Entonces, obviamente ustedes me conocen, que yo soy bombita y disparo por donde sea. Y sí, fue una noche que yo dije, wow, me dejan para el teléfono y mi LED salva a la gata. Y a mí me dejan de... Lo sentí, eso fue lo que me salió en el momento. Y no digo que no tenían que salvar a la gata porque tengo la mejor. Pero yo, viniendo de mi LED, y habiendo como un vínculo, más o menos, de que tenemos nuestro conflicto, digo, loca, sálvame por lo menos en una, dame una. No, es que se vio en tu cara, Mimi, se vio en tu cara. Porque vos, yo me imagino que en el fondo vos estabas confiada como diciendo, mi prima me salva. Como diciendo, yo sé que está estrés, me va a salvar. Y fue como, la gata no era. Claro, porque, no, ella dijo, yo pienso que tiene esperanza. Y yo dije, uy, me va a salvar mi LED. No, pero yo siempre que llego aquí, siempre llego neutra, nunca pienso que voy a ser salvada, ni que estoy acomodada, nada. Yo vengo y yo digo, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero, Mimi, perdóname. Pero sí, me calenté anoche. Pero, perdóname. Yo tenía unos traguitos medio abajo, estaba medio picada. Con todo el afecto que tengo. A ver, Mimi, te tengo afecto y está todo bien, pero sos hipócrita. La vivís matando a mi LED y pretendés que te salve. Es una locura lo que estás pretendiendo. Pero es una cosa, no pita la otra. Pero ella me vive matando a mí. No me han dado a otro lado, pero ya estamos... Lo has jurado, Rocío. Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Quién es que Guido Sáfora? ¿Tú quieres que te mande al frente con las cositas? No. No me hagas hablar, mantequilla. Sí, Mimi, por favor. No me hagas hablar. Mira, Mimi, si no lo mandas a hablar. Habla, Mimi, habla. Mimi, si no lo mandas al frente, vos lo mandamos al frente acá, ¿eh? Así que habla, habla, habla. Tenemos historia de Rosario. Tengo un expediente. Uy, se metió Mardeni, mira. Entonces, tranquilo, Bobby. Bueno, dale, contá lo que te pregunte. Bueno, nada, que con mi LED está todo bien. Dentro de todo, a mí, como que sí, obviamente me pega. De un lado genuino, lo digo genuino, que muchas veces ya me mandaron al teléfono, siempre es un palo, palo, palo. Entonces, yo digo, más allá de mis diferencias que tengo con mi LED, porque yo no voy a decir que está todo en armonía, pero, por favor, tienen una buena, por lo menos un día. Claro. Acá la gente se piente. Te hicieron un favor, te hicieron un favor. Yo dije que no estaba en armonía. Señores, escuchen, dije que no estaba todo en armonía, más allá de eso. Tampoco está todo en guerra, como que nos vamos a aniquilar. Mimí. Pero está todo un poco mejor que el día que... Mimí. ¿Quién te va interrumpiendo? ¿Mantequilla? No, no, Pampito, ¿cómo va? Pampito. Y dos afuera. Escuchame, no, no, Pampito, escuchá. Ah, Pampito, uh, qué peligro. Mientras vos hablás, no, no, yo estoy de tu lado, pero mientras vos hablás, acá Josefina Pouso, que es compañera tuya, hace caras, como que lo que estás diciendo no tiene mucha... ¿Por qué quiere, por qué la va a salvar si siempre se pelea? Pero Josefina está escondido y con el diablo. ¿Qué? Pero Josefina está escondido y con el diablo un día... Pero ¿qué tú me dijiste ayer? Que no recuerdo, porque ustedes son estatuas que no hablan, no se mueven, no hacen nada. No, vos no escuchás quizás. ¿Qué tú dijiste? Quizás el gran problema es que no escuchás cuando alguien te dice algo. No, pero ¿qué tú me dijiste ayer en el camarín? Yo estoy hablando en el show, ustedes no hacen nada. No te hablé en el camarín, cuando saliste del estudio. Ves que no te acordás siquiera donde te hablé. Yuyito, a ver, ¿pero qué fue lo que tú me dijiste? Repíteme, porque tengo mucha información. Que dije que en el streaming había dicho que me gustaba más que se quedara Nenu, porque no me gustaban las peleas que estaba generando. Que no, las peleas que... No, yo no vine a ir a pelear. Sí, porque aburre ya, porque ya no ven todo solo. Ayer lo que dijiste ayer en el aire es un picadísimo, horrible. Horrible. No, espérate, yo no dije nada al aire. ¿Cómo que no dijiste al aire? Pero mi novio lo metieron al streaming. Espérate, espérate. Hacé en el vivo lo que dijiste de los hijos de tu novio. Vas a un cambio, Josefina, pouso. Dame un segundo. Y déjame hablar. Y déjame hablar, porque tampoco nos vamos a pisar. Somos periodistas y sabemos que... ¡Somos! ¡Somos! Ella es periodista también. Entonces ahora... El padre es una eminencia. Yo soy periodista. Basta de ningún llame, porque estudié en muchas universidades. En universidades de mi país y de acá en varias. Ok. Ok. Entonces voy por paso. Yo no fui la que metí la pelea del streaming. Yo estaba buscando a mi novio y no sabía dónde estaba. A él lo metieron y le empezaron a decir cosas y hablaron de cosas que a mí realmente no me gusta hablar en tele. Y que antes de decir la palabra esa o palabra media zarpada, prefiero disfrazar y decir bebitos o cositas blancas. Pero no era necesario decirlo. Es que cuando saludan el streaming... No, chicos, no. No, es irreproducible. No es que yo lo estoy buscando. Es irreproducible. Porque decían que los dos tenían algo. Pero a mí me aburre más. A mí me se enoja por el... No, guay, arranca. A mí me aburre. Y dice, de repente se va al pasto. Pero de esto se cerra. Josefina. No, es irreproducible. Josefina, me voy al... Es larguera. Josefina, me voy al pasto. Porque sí, admito que soy larguera. Soy larguera y no me gusta que me saquen de contexto. Entonces, si tú me buscas, tú me encuentras. Tú aquí, vienes con tu carita, dices que yo aburro. Pero a mí me aburre un montón lo que tú haces, porque tú no tienes ni siquiera previa. No, bueno, pero tuve el mejor puntaje del Cantando hasta ahora. Tomá, tomá. No me importa, querida, pero esto es show, esto es real. Por eso, mirá, yo que no necesito previa como para tener el mejor puntaje del Cantando. No, pero tampoco... No, no, pero yo no me peleo. A mí me buscan, no, no, a mí me buscan para pelear. Bueno, pero por eso, vos lo único que tenés para hacer es la previa. Me buscan ellos. A vos, Milete, está puntuando por lo que haces después de la previa. Y no les gusta. Mi amor, pero yo estoy trabajando aparte de eso. Yo estoy trabajando aparte de eso. Sí, tú estamos trabajando. No es que yo me estuve rascando. Yo ensayo todos los días y aquí ninguno es cantante, ni tú tampoco. No, hay que ver. Porque a mí no me gusta cómo tú cantas, para nada. Y no me importa cómo yo canto. Pero a mí no me importa si a vos te gusta, no. Y la estamos remando. Pero a mí sí, tú me aburre un montón. Lo siento un caldo. Por eso, está hermosa. Está bien, no me importa, pero tú me aburres. Bueno, está bien. Y el teléfono también importa donde me vienen salvando. Ah, bueno, perfecto. Ojo con eso, porque mi novio no bailaba y llegó a la final casi. Entonces no subesciben a la misma. Todo el esfuerzo para no ir al teléfono. Escuchar a la Tauro, Mimi. Eso te quería decir que no pude, no pude, que te hicieron fuerte. Ah, Tauro, Tauro, te quiero, Tauro, dime, mi amor. Yo no puedo, yo les agradezco por este momento. Pero para dos palabras y de repente ya te dejan querer. No, escúchame, no, ya sé. Me he peleado con ella también, hemos tenido de todo con Mimi. Escúchame, que te hicieron fuerte, Mimi, porque pasaste dos teléfonos o tres ya. Ya perdí la cuenta. Me llevé a cinco gente ya y sigo. A cinco. Y voy a seguir llevándome más, a todos me lo voy a llevar. Ahora, ¿con quién vas la próxima? A toda la estatua. Pará, pará. No sé, no, mentiras. No, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo me puedo ir la semana que viene. Fuera de joda, yo me pude ir la semana. Yo soy muy humilde con eso, ¿eh? Yo incluso cuando se fue Nenu me puse mal. Yo no quería que se fuera Nenu. Menos mal. Claro. No, nadie quería que se fuera Nenu. No, bueno, que tú quieres, pero... Que tú quieres. Bueno, pero no es un punto social, cará. En serio. Es una competencia. Mimi, te he una pregunta. Y pero queremos que se vayan otros antes. ¿Quién me habla? Karina, te saluda. ¿Cómo estás? Ahí a Bicoli. Ay, Karina. También te quiere, también te quiere. Cuidado con lo que tú ven, viene. ¿Qué me dice? Una pregunta. Estoy lista para ti, bebé, que tú eres media picante. ¿Por qué? O sea, vos sos una persona muy preparada, me pareces brillante, divertida. ¿Por qué siempre con esa impronta de ir como a las piñas? Porque después siempre buscan eso de vos. ¿Por qué no intentás mostrar otro perfil? Porque me parece que tiene mucho costo para vos eso. O por lo menos es lo que yo veo de afuera. Tú sabes qué es lo que pasa, Karina. ¿Qué pasa? Te voy a decir algo y te lo voy a decir a ti porque yo sé que tú eres una persona con la que se puede hablar. Gracias. Yo no, yo no sé, yo, si ustedes vieron el Hotel de los Famosos, ahí se mostró un lado mío, un costado mío y en convivencia, que es la convivencia que tú conoces muy bien a la gente. Un costado mío que la gente no conocía, más vulnerable, más tranquila, todos me querían, duré dos meses ahí metida y eso habla muy bien de mí como persona porque yo estaba conviviendo. Ahora, si yo vengo en un certamen de canto y todos se me quieren tirar arriba y todos me revientan porque a veces yo no hago nada. Yo no le voy a quedar callada a nadie. Mira, puede estar el presidente y si el presidente me pisa, yo lo piso también. ¿Pero quiénes son? No, no, no lo sé. No, pero yo no me puedo dejar pisotear. A mí me criaron así. Mi mamá siempre me dijo nunca te voy a pisotear por nadie. Pero ¿por qué sentís que todos te atacan? Pero para, estás diciendo algo como que vos sentís... No, bueno, porque quieren salir en portal o por ahí, le dar pollo a ellos, no sé. Claro. Se cuelgan de vos. ¿Se cuelgan de vos? ¿Se cuelgan de vos? ¿Se cuelgan de mis tetas que no tengo casi? Que la agarraste recién con José. ¿Crees que José Fina quiere pelear con vos para salir en un portal? No, yo no sé. Aquí la gente hace cualquier cosa por sobrevivir. Lo mío yo lo hago genuino. Yo no me peleo por pelear. Yo no tiro fruta por mandar fruta. Yo siempre te voy con la verdad. Está ensalada, tenemos igual. O sea, yo soy una tipa, soy una persona que también, a mí me subestima mucho. Cantá algo, cantá como la pantoja, por favor. Algo que ustedes van a ver en la noche. Escuchame, Mimi. ¿Y esta noche qué vamos a ver esta noche? Sigue. Le voy a dar un toque. Eso. Eso, eso, eso. Dale, dale. Dale, 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 dale. Hoy con la bomba y con la bomba es un capítulo aparte. Ok. Lo que pasó con la bomba, lo que pasa es que la bomba, la bomba de verdad es algo que no se entiende. Ahí voy. Es lo malo. Guido, no te rías, no te estoy viendo, pero sé que te estás riendo. Dale, para terminar, a ver. Te ríes, no te olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Con este, caballero, ahí, hacemos el torero. Con esa canción nos despedimos. Gracias, mi vida. Provecho. Gracias, mi vida. Gracias.